Esto lo pedimos, amén. Tomen asiento, después del especial vendré para la presentación. Hay tiempos que me encuentro debil, sin fuerzas para continuar, mi cuerpo bien cansado está. Mi alma ya no puede seguir, y cuando todo parece triste, ya me diste, acude a mí. Dios me da de su poder, Dios me da fuerzas en mi debilidad. Dios me da poder a mi alma, mi aflicio convierte en gozo, y me levanta a vencer. Y cuando todo parece triste, ya no encuentro la felicidad. Dios me da de su poder. Amén. 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 Dios me da fuerzas en mi debilidad, en la poder a mi alma, mi aflicio con quien tengo soy. Y me levanta a pensé, y cuando todo parece triste, ya no encuentro la felicidad. Dios me da de su poder, Él me da fuerzas en mi debilidad. Dios me da fuerzas en mi debilidad. Dios me da fuerzas en mi debilidad. Dios me da fuerzas en mi debilidad.